Un artículo de Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, sobre la mejora del autogobierno pleno y riguroso del PCCH y el avance de la construcción del partido, será publicado el viernes. El artículo de Xi Jinping, también presidente chino y presidente de la Comisión Militar Central, aparecerá en la edición número 12 de este año de la revista Chiu Xiu, una publicación insignia del Comité Central del Partido Comunista de China.